rodrigo t bayoneta y contra el máyfactor salva que espíritu va a hacer su que van a entrar directo a esto directo a esto veamos no he visto jugar al al dirigir con que salva pero que gusta el mewton tirando su basura pero también damos rodrigo que tiene unos buenos algunas conversiones pero no buenas conversiones pero bueno tenemos un momento y uno en contra de 29 parece que el daño está a favor de salva pero rodrigo te tiene que calmarse hoy y era esperar pero tenía un buen castigo ahí pero conseguir daño cazándolo pero no el día de los dioses salvando a rodrigo 149 en contra de 60 el forward air no se lo termina llevando se resbala con la cascarita de plátano el forward throw y a mi parecer ese forward throw es demasiado así que ok muy irrespetuoso aquí aquí más o menos tiene que encontrar la forma la forma de llegarle pero no no la encuentras ni salva a ha visto que sacarle sus buenos combos de interrumpirle algunas de sus ahora sí que las peladas de rodrigo y el patrick perdonándole daño pero eso no es suficiente porque salva a ir con una forma de desestajar el wish time esperándose bien espero bien el momento porque si no iba a ser el team mata el team mató señores y señores el primer juego se lo lleva se lo lleva a ganso es un mono es un mono de barrio y veamos a donde nos lleva esto donde nos lleva a rodrigo que yo digo que battlefield es un escenario que tiene ahora sí que las paredes y los pechos más altos de todo el juego no sé si le convenga pero deben saber lo que hace bueno pero no 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 alcanza a hacerle un buen castigo pero ella consiguió un poco más de castigo tal vez se acomodó un poco más en el interior interrumpiéndole ahora sí que es su mono en after kick con la cascarita con la cascarita esperando bien el el witch time el juego de la banita hoy le salió un poco el space por su space el que se alcanzó a a sentiar pero lo intentó otra vez a veces se terminó en el stop consiguiendo daño daño considerable hoy se terminó saliendo con un poco de ahí por parte de un buen es más ideal pero tiene que sacar así que rodrigo tiene que sacar una buena manera para poder llevarle el mismo a salva como 75 en contra de 507 en el corte no es ventaja queriéndole hacer un buen esgar pero terminó llegando por arriba muy inteligente por parte de salva el back throw el back throw los disparo no más haciendo el bait el forward throw no más manteniendo la distancia y con las escopetas le terminó sacando pero aún así no fue suficiente un buen esgar por parte de rodrigo t un buen esgar por parte de rodrigo t pero tiene que sacar ahora sí que sacar el daño porque está 88 en contra de 9% 105 ahora están tiene que sacarlo ahora sí que sacar el match los yaps haciendo buen uso del daño lo terminan no aún no Battlefield perdonando vidas de equipos inmemoriales los ya está los 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 el los ¿me los los los